Un total de 150 parejas contraerán nupcias en la boda colectiva que se realizará este viernes 14 de febrero en el Parque Fundadores, en el marco del Día del Amor y la Amistad, así lo expresó la presidenta honoraria del sistema DIF Solidaridad, Carla Robles Miranda. Tenemos algunas sorpresas para los contrayentes, estamos muy contentos porque las bodas colectivas le dan derechos legales a las parejas que desean unirse. Es una boda inclusiva para todas las personas que desean contraer matrimonio legalmente. Robles Miranda aseguró que está sumamente abierta a la inclusión y al respeto a la diversidad e invita a todas las parejas homoparentales que así lo deseen, ir a formalizar un matrimonio porque es un derecho para todos que se debe garantizar legalmente. Nosotros vivimos en un estado y en un municipio libre, quien desee casarse, pues bienvenido. Esta administración, y por lo menos aquí en el DIF, yo soy completamente inclusiva, lo hice en el baile de carnaval, que sea inclusivo para que puedas ir acompañado de tu pareja, marido, lo que sea, algún chico que desee bailar en la comparsa. Y bueno, siempre los cambios son difíciles, pero el DIF es abierto para todos. Aunado a esta celebración, la presidenta honoraria del DIF mencionó que la institución está promoviendo la inclusión y esperan mejorar todos los sistemas de movilidad para las personas con alguna discapacidad e implementar las lecturas con braille en las paradas de autobuses, entre muchas cosas más a favor de ese sector de la población. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Polet Fernández. ¡Gracias!